Ey, Aere Record, Aere Record Cuando yo, sentía lo más solo, llegaste tú, y eso no pasa en mí Y cuando yo, sentía, que el mundo caía sobre mí Llegabas tú, y lo sostenías por mí Y cómo no decir que eres lo más grande en mí Enseñaste a perdonar, y también me diste paz Y no pensé que alguien me iba a hacer sentir una persona tan especial Contigo puedo caminar, y con ese amor que tú me das Aunque sea oscuro, mi día lo puedes alumbrar Yo no sabía qué hacer, pensé que iba a enloquecer Pero cuando llegaste, tú me dijiste qué hacer Y es que no era así, que sentí podía vivir, que contigo solo era que podía resistir Y cómo no decir que eres lo más grande en mí Enseñaste a perdonar, y también me diste paz Y no pensé que alguien me iba a hacer sentir una persona tan especial Contigo puedo caminar, y con ese amor que tú me das Aunque sea oscuro, mi día lo puedes alumbrar Me enseñaste a perdonar, y también me diste paz Y no pensé que alguien, alguien tan especial Contigo puedo caminar, y con ese amor que tú me das Aunque sea oscuro, mi día lo puedes alumbrar Que 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 sea oscuro, mi día lo puedes alumbrar